Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Pen y aquí estamos con las campañas de William Wallace en este Age of Empires 2 Definitive Edition. Vamos a por la segunda alimentar al ejército. Un ejército marcha según su estómago, o así es el dicho. Los miembros de mi clan cultivaron campos y criaron ovejas durante siglos, pero reunir suficiente comida para alimentar un ejército es otra cosa. Sin una economía fuerte, las escasas fuerzas que hemos reunido se desmoronarán de nuevo. Bien, objetivos. Recolecta 50 de comida, 50 de madera y 50 de oro. Los aldeanos pueden recolectar comida, madera, oro y piedra, que te servirá para erigir construcciones, investigar y desarrollar tecnologías y entrenar soldados. Hay depósitos de oro al noroeste y sureste de tu centro urbano. Muy bien. Para apoyar al ejército escocés, necesitas aumentar tus suministros. Para ganar, reúne 50 de comida, 50 de madera y 50 de oro. Para recolectar comida de esos arbustos, haz clic en un aldeano. Luego haz clic derecho en un arbusto cerca de la bandera azul. Bien. Sencillo. Un poco lento. Este aldeano seguirá trabajando y llevando comida al centro urbano. ¿Me vas a dar más o no? No. Vale. Venga, pequeño recolector. Tú puedes. La cantidad de comida que tienes se muestra arriba a la izquierda en tu pantalla. Ahí también puedes ver cuánto oro, madera y piedra tienes. Vale. Lo supuse. Cuanto más aldeanos tengas, más rápido podrás reunir recursos. Asigna a tus nuevos aldeanos para que busquen comida. De hecho, mira, vamos juntos a la comida y ya está. Con este vamos a explorar. Mientras reunimos la comida. No parece que haya demasiadas cosas. Pero los exploradores decían al noroeste y yo no veo esas menas de oro. Aquí están. Bien, encontraste oro. Fantástico. Ahora tienes 50 de comida. También necesitas 50 de madera y 50 de oro. Para reunir madera, haz clic en un aldeano y luego clic secundario en un árbol. Pues venga, vamos a por ese Jay. O mejor, este que está más cerca. Y nos dará 100. Tú mientras sigue explorando. Aquí hay más oro. También nos reunimos la madera. Nos iremos a por el oro. Si todavía no has encontrado oro, busca en el territorio no explorado. No creo que haya mucho más ya. Ya debe ser todo bosque lo que queda. Así que venga. Vamos a empezar ya con el oro. Buen trabajo. Ahora tienes suficiente madera. Tenemos 82 de madera y vamos a por el oro. Bien. Una sola tirada y tendremos los 50 conseguidos. ¿Cuánto lleváis? A ver si me deja seleccionar a uno. Aquí está. 10 cada uno. Perfecto. Ahí va. Queda uno. Y ahí va. Conseguido. Vas por buen camino para construir una ciudad. Hemos reunido los recursos bastante rápido. Y ya está. Eso es todo lo que había que hacer en este mapa. Genial. Salimos del mapa. Eduardo el Zanquilargo, pese a su mala reputación, demostró tácticas militares en Gales, Inglaterra y Francia bastante eficaces, aunque crueles y despiadadas. Es un enemigo terrible. Los ingleses saquearon al pueblo de Bergui Capontuit. Me gustaría llamarlo una batalla, pero en realidad fue una masacre. Si no logramos organizar a nuestro ejército, habrá más masacres. Rezo para que estemos listos cuando venga el Zanquilargo. Bien, repasamos como siempre las estadísticas rápidamente, a ver si termina de sumar esos números. Y le damos. No es que haya mucho que ver, de hecho todo es azul. Y vamos a volver al mapa de campañas. Hemos terminado este segundo episodio, este alimentar al ejército. Y con ello yo me despido, no sin antes recordaros que le deis a like el vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo, a cuidarse todos y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias!